La Secretaría de Infraestructura declaró que los trabajos en las zonas afectadas en los puntos de riesgo siguen realizándose convocando a la sociedad a actuar con responsabilidad a fin de evitar este tipo de contingencias. Evitar una cuestión mayor, pero que podría repetirse si insistimos en tirar llantas, colchones, equipos viejos en el río. Nosotros nada más sacamos alrededor de 332 llantas en lo que fue esa inundación. Entonces, sí hacer conciencia, volvemos con la ciudadanía. Tú tiras tus bolsas de basura, obviamente va a taponear todo lo que es la parte inferior de los ríos o los cárcamos y esto hace que el agua brinque, pase por arriba de ellos y por arriba del mismo puente, donde hay alrededor de 200 troncos que están evitando el paso. Entonces, estamos retirando maleza, estamos retirando troncos viejos, basura y llantas, como les comento. Para Teleformula Puebla informó Marco Polo Martínez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!